¡Hola! Porque estamos aquí con una par de retruki más y bueno, bienvenidos a la parte de todas las fucking reliquias. Vale, Ana de Pia me cago en la leche. Bueno, pues vuelvo a explicarlo. A ver, ¿en qué consiste la parte de todas las reliquias? Pues en conseguir, pues, hacer posible una de las tres rarezas de las reliquias, cosa que no... Bueno, va a ser complicado porque es el Crash 1, ¿vale? Y el Crash 1, la verdad que me estoy quedando claro que el Crash 1 no habilidades igual a reliquias muy tocopilotas. Pero bueno, es lo que hay. He decidido hacerlo. Este era lo malo. Mira, el Crash falso otra vez ahí. Pues sale en otro mapa, ¿eh? Sale aquí y en uno de los mapas de las fábricas de Cortex. Bueno, si lo vemos... O sea, sé dónde está porque al buscar información del Crash me lo encontré, ¿vale? Si me acuerdo y llegamos al momento, os diré dónde está. Está en una tubería, se ve a simple vista también. Es como este, se ve a simple vista. Que se desbloquea una vez, una vez. Ojo al dato. Una vez ha desbloqueado el juego. Una cosa súper rara. Ese era el problema. Es que estaba claro de que me faltaba en plan una o dos o tres décimas para completar el... O sea, conseguir el zafiro. Ya ni puta idea de cómo se consigue el oro o el platino de esta. Bueno, menos mal que la explicación era cortita porque, Dios santo bendito. Si tengo que estar todo el rato explicando lo mismo, me vuelvo loco. Lo que me jode de esto es que no va a haber reliquias seguidas, ¿verdad? No va a ser... Desbloqueas la anterior y luego desbloqueas la siguiente. En algún momento me la terminan liando, tío. A ver, es que esto también es la gracia que tiene al no... Al no practicarlas. Bueno, las estoy practicando ahora haciéndolas. Pero no estoy viendo vídeos de cómo se hace, las reliquias, nada. O sea, esto es totalmente, pues, improvisado por mí. Y esto va a traer, pues, las consecuencias que va a traer. Que va a ser un vídeo más largo que... Eso sí, las reliquias ya estoy viendo que se guardan. O sea, las reliquias, perdón. Las gemas de colores se guardan por alguna extraña razón. Y es que yo creía que las iban a quitar. Yo creía que las... ¡Coño, que me asusta y todo! A ver, que la estoy liando, macho. Joder. A ver, la hostia... La hostia, obviamente, me la había comido. Pero, Dios, es que me he asustado y le he dado al botón. ¿Cómo coño le doy a la casa con este mando? Es que no tiene ni puto sentido. Y es que yo directamente no quiero que tenga tres dedos. Es que tengo... Tengo dos. ¿Te imaginas? Tengo dos deditos. Uy, y lo que hago con dos deditos. Tengo cinco, igual que todos, ¿vale? Por si alguno dice... ¡Hostia, pues, caras, ¿qué te ha pasado? ¿Te los has comido? ¿Te los has pateado algo? ¡No! A ver, que es una broma. ¡Es una broma! ¡Uh, zafiro, qué bien! Pues he ido lo más rápido que he podido, la verdad. He ido... Hostia, es que creo que no vamos a oler ni las de oro ni las de platino. Fíjate lo que te digo. Pero es que es increíble, ¿eh? Mapas... Estos son mapas ultra fáciles y una o dos muertes no me las quita ni Dios, tío. Y zafiros. ¡Ojo, cuidado! Zafiros, ¿eh? O sea, oros ni platino lo vamos a oler. Vale, vale, ya está, ya está, ya está. Calentito, calentito. Ahora, desde que sé esto, va a ser mucho más fácil. Es que lo de los trampolines me ha dado por practicar... Bueno, practicarlo. ¡Probar! Oye, a ver qué pasa. Por los trampolines pasa que si les das y mantienes el puto botoncito... Uf, creía que no iba a salir eso. Eh, le das al botoncito, pues... Te aseguras el hecho de no cagarla con los trampolines. Cosa que... Joder, me habría gustado saberlo antes. Sinceramente. Es que no sé ni por qué no me ha dado por probar. ¿Veis? Es que no falla ahora. ¡Ay! La de veces que fallo yo ahí con la tontería. Ahora que lo pienso, esa tortugada podría me matar normal. No tenía que hacer... No hacía falta que saltara encima. Ya toma por culo. Es que luego también tengo un problema, tío. Lo estoy notando. Es que tiendo a ir a lo plan Spear Run. Y sinceramente, con Zafiro me basta y me sobra. No hay que sacar muchas más... Eh... Muchos más colores. Muchas más... No. Zafiro me basta y me sobra, tío. Solamente es... Es el de eso. Mira, chicos. He conseguido la reliquia del mapa. Y ya está. Aquí va. Es que... Tengo los dos AQs, pero es que voy a esperar, tío. Porque es que si no... Si no me... ¡Oh! ¡Pero si le había dado! No la cagues. ¡Dios! ¡Aleluya! ¡Joder! Es que es una tontería lo de los trampolines, pero me ha salvado la puta partida. ¡Ay, increíble! ¿Cómo he llegado hasta este punto sin saber eso? ¡Hostia! Entonces el mapa del... Eh, funcionará. También en el mapa del... Del... De Pumba. Además está... Creo que es el siguiente mapa. ¡Dios! Tengo ganas hasta de probarlo. Porque ya sabéis que en ese mapa era el que más por culo me daba en ese sentido. Va, esto... A ver... Este... Este sí que no creo que fallemos el... El... El tema. ¡Hala! Esto incluso platino. A ver... Es que aquí es imposible que falle. O sea, sinceramente. Es un mapa que... Tiras para adelante y ya está. Si es que no tiene... Mientras no te atasques con alguna cosita. Rollo algún murete que no tienes que atascarte y esas... Y esas cosas. En principio debería ser ultra fácil. Mierda. Es que ¿a qué cojones hablo? Oye... ¿Lo estoy golpeando? No sé. Hace un efecto raro, pero... ¡No! ¡Ay! Me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso. Hostia, pues... Bueno... Bye bye platino. A ver si es que... Me da igual, sinceramente. Me da igual. Lo que pasa es que... ¡Ay! Algún platino me gustaría. Termina bien. A lo alto. A lo grande. O al menos mínimo oro. Un orito. ¿Eh? Naughty Dog. Un orito. Es un mapa muy fácil. Y me he atascado solamente un segundo. Ahora no me dan ni siquiera el zafiro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oro! ¡Lol! ¡Qué buena! Tengo miedo, ¿eh? Yo de verdad, cuando llego al final... Después de haber jugado... Tengo miedo de que no salga reliquia. Como en el primer mapa. Es que ha sido increíble. Y total que la chorrada era esa... De saltar en las cajas del principio... Para atajar ahí. Dos o tres segundos es el equivalente... A conseguir o no conseguir la reliquia. Vale, este es el del río. Vale, este no es tan difícil. Me cago en el momento. Es que me parece... Tengo la ligera sospecha... De que he dicho de que no era tan difícil este mapa, tío. Claro, hay una cosa que no he caído en ello. Que cuando corres... Este mapa no es difícil cuando no corres. Pero cuando corres... Pues ocurren cosas. Ocurren cosas extrañas. Ocurren muertes prematuras. Y mi impaciencia con las hojitas de las narices. Y que da la sensación de que llegas, pero no llegas. ¡Ay! Esa es la peor sensación del mundo. Cuando llegas parece que llegas, pero no llegas. Es maravilloso. Es una sensación que te llena de... ¡Uh! De gozo en el alma. ¡Ay! Te lo digo en serio, eh. Tengo unas ganas de pisar los siguientes cras. Simplemente por eso. Yo recuerdo que los siguientes cras no es que estuvieran mucho más... ¡Ay, joder! ¡Uh! Ha subido y ha bajado todo de una forma muy mala. Yo no recuerdo los de otros cras con mejor hitbox. Eso es un hecho. Sobre todo en mapas como el del tigre, la moto y todas esas mierdas que los recuerdo. ¡A la puta primera! Dios, es que hay veces que llevo al final y no me entero. Y luego hay otra. Claro, me pongo a hablar gilipolleces. Es probable que por eso estoy muriendo también como un gilipollas. Lo veo muy, muy, muy probable. ¡Ay! Pero bueno, es que si no me pongo a hablar gilipolleces, yo creo que esto de las reliquias no funcionaría, ¿eh? No funcionaría. Esta relación, amigos, esta relación tóxica no funcionaría. Rodging Stones. Hostia, este mapa. Tío, es que un traspiés, ¿eh? Es que no hace falta mucho. Un traspiés y te vas a la poronguita. Y lo que os digo, que es que tengo vena speedrunner y no hace falta ir tan rápido, Nelson. Es que estoy seguro que con ir un poquitín más despacio conseguiría el zafir a la primera y no estaría yo aquí repitiendo como un mongoloide. Pero joder, es que quiero un platino. Quiero un orito más. Es que el orito del otro mapa no tiene su... No tiene mérito. No tiene mérito. Sacar un platino aquí, un oro. Sí, hombre, que sí tiene. Hombre, que sí tiene. Es que el otro era correr en línea recta. Y a ver, a día de hoy sé correr en línea recta. En condiciones. Dios, es que me da la sensación de que no llega, pero llega. Joder, joder. Eso sí, el puto manejo que estoy pillando la tontería, ¿eh? Madre mía, de aquí a speedrunner. Ah, no te hace saltar ni nada. Mierda, pues he perdido ahí un tiempo un poco bastante curioso. Qué poco me gustan los acelerones que mete con el Aku, tío. Es que es una cosa súper incómoda, ¿eh? ¿Ya? ¡Oh! A ver, ¿qué toca? ¡Oro! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Uh! A ver, oro. Aquí. Es que me la he sacado, ¿eh? Me la he sacado, me la he sacado. Lo que pasa es que no sé... Yo, de verdad, no sé a quién hay que matar. Lo digo muy en serio. No sé a quién cojones hay que matar para... Para alcanzar el platino, ¿eh? Pero bueno. ¡Eh! El del cerdo. Vale, lo voy a poder poner en práctica. ¡Me cago en todo! Vale, let's go. Aunque este no es tan difícil como el otro. Y este tiene... Este tenía también saltitos así, mierdas, de tambores. Es que no sé por qué. Recuerdo que tambores y cosas que hay que saltar es en el segundo mapa. En este es como... Es que seguramente ni lo hay. Por favor, que quiero ponerlo en práctica, tío. ¡Que no me se pedí! Bueno, cuidado, ¿eh? Poner en práctica y darle al botón y mantenerlo. ¡Wow! Increíble, mechanics, ¿eh? ¡Ah, pues sí que hay uno! ¡Olé! Pues no ha salido. ¡Ay, no me jodas! ¡Ahora sí! Ah, pues es que he debido de dar un poco más tarde o algo. ¡Ay, me cago en la puta de oro, tío! Vale, o sea que hay que darle... Sin miedo, ¿no? Hay que darle sin miedo. ¡Qué guay! Quiero suponer, claro. Quiero suponer que luego... Luego suceden los accidentes precoces. Este mapa es ultra sencillo. Es que el otro se me complicaba demasiado la existencia, pero era por lo de los botoncitos. Te lo digo en serio. Lo bueno es que esas mecánicas como tal luego funcionan... ¡Oh! ¡Platino! ¡Oh, oh, oh! ¿Platino? ¿Que me acabo de sacar la polla, chaval? Aunque, bueno, a ver. Si este mapa, si lo haces muy bien, sacarte platino tampoco tiene mucho mérito. Es que no hago más que quitarme mérito todo el rato, tío. ¿Estoy gilipollos o qué? ¡Que me saca un platino, coño! ¿Es que estoy tonto del culo o qué? Native Fortress. ¡Hostia! La segunda versión del otro mapa. ¡Joder! No tengo... No, no sé. No sé. Es que me hace gracia, pero al mismo tiempo es que me quiero asesinar a mí mismo, tío. Es que no entiendo esa vena Spear Runner. A ver si me la quito del culo ya porque me está tocando las pelotas ya. Bueno, eso y estas partes que es que... Que aunque salga bien lo del saltito, cosa que... Oye, es un hecho. Está guay. Pero no quita... No quita, ¿sabes? Ese margen de... De éxito, ¿eh? Entre grandes comillas, de cagarla. ¡Uh! No me ha pillado esta vez. ¡Uy! ¡Qué raro es esto! No, no. En serio. Está rarísimo. ¿Qué cojones? Porque esto... Todo está como demasiado alineado. ¿Qué me estáis reservando? ¡Putos! Me vais a matar, ¿verdad? De una forma muy precoz. Si es que ya te... Es que... Te juro por Dios que... O juego así las reliquias o no las juego, ¿eh? Es que es increíble, tío. Y lo único que hago es poner... Vamos, mi vida en riesgo constante. Esto ya queda claro. Esto lo he descubierto sin querer, pero es que funciona como un... Vamos, como un pepino. ¡Oh, pepino te va! Así que el AQ lo malgastamos ahí. Es que los AQ ya estoy viendo que más que nada son para eso. Para malgastarlos en... En esos sitios. ¡Oh, me cago en tu puñetina madre! No, tiramos para adelante. Da igual, da igual. Platino, no hay platino. No hay platino que valga. Pero me da igual. Y es que ya quiero terminar esto, tío. Quiero terminar... No. Shh, shh, shh. No, no. Nelson, no. No le des alestar. No reinicies. Que ha salido demasiado bien. ¡Uh! Demasiado bien. ¿Qué está pasando aquí, tío? Es como si todo se abriese ante mi paso. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora, si no lo hubiera cagado con lo del principio... El platino asegurado... Ahora, ¿qué vamos a que platino yo...? Es que ya me queda claro que la vena Spirroner... ¡Ay! Creía que me iba a dar, eh. Te lo juro, por Dios. Yo no iba a saltar, eh. Es que os lo juro. Hay veces que sí. Uy, creo que me ha chicharraba. A veces que sí. Hay veces que se me va la puta olla. Pero ahí os juro, por Dios, que no quería avanzar, eh. Pero me llega a dar el pinchito de moruno... Y yo ya... Es que... Denuncio... Me denuncio a mí mismo, total. Uy, va a saltar directamente a romper la de tres, tío. Vale. Esto... Luego... ¡Y ahí confundido con la anterior! 2-11. ¡Oro! ¡Ah! Si no me hubiera confundido ahí. Habría sacado un platino y me lo habría sacado. ¡Joder! Me lo habría sacado pues para que me la corten. Básicamente. Ni más ni menos. Para que me la corten. No más. No quiero hacer más hoy. No quiero hacer más. Vale, pues vamos a darle otra vez más a esta mierda de las reliquias. Vamos dando a contagotas, ¿vale? Más que nada para que mi salud mental no explote. Es que si el otro era por culero o por lo mismo... Este que hay más... Este que hay más... Y estas esperas, tío. Estas esperas. ¡Ay! Tengo al creador delante del vídeo de hueco. Y es que lo tengo... Al diseñador de niveles es que te pego con un calcetín sudado. ¡Me puede! ¡Me puede! ¡Eso de tener que esperar! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Qué mal lo paso en estos momentos! ¿Qué ves tú? ¿Qué es hasta ser quieto? Es un respiro. Es un... No me la vas a liar otra vez. Es un respiro. Es un... No sé. ¡Oh! ¿Se podía atajar ahí? Es que lo he visto. Lo he visto durante un segundo. Digo, ¿se puede? ¿Se puede? Me voy para arriba. La ven a speedrunner, chicos. Es asquerosa. Es asqueroso ser yo, ¿eh? Es asqueroso. Porque tengo la sensación de que terminaría muchísimo antes en hacer esto. Si no... Si no quisiera hacer locuras. ¡Ay! Joder. Quería que se cerraba antes, tío. Joder, el hitbox de las hojas, tío. Yo qué sé. Estáis... Estáis mamadísimas. Estáis mamadísimas perdidas. ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué cuadrado está saliendo todo! ¡No! ¿Pero por qué no se ha roto la de abajo? Genialísimo. Lo malo es que cuando pasan esos momentos es que me queda claro que platino no hay platino que valga. Vale. Se ha roto bien esta vez. Se ha roto bien, se ha roto bien, se ha roto bien. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, oro! Y me cago en la leche. Ya quería que tenía que volver a repetir. ¡Gilipollas! Es que a veces da la sensación de que te da tiempo Con las plantas carrívoras Y luego no da tiempo Pues porque la hoja estaba súper cerca Si no llega a estar súper cerca Pues me quedo súper cerca de terminarlo Menos mal que no hay que hacer speedrun Con las reliquias con los bosses Entonces ya sí que me denunciaría yo a los creadores Este mapa es con diferencia Ya creía que le iba a cagar nada más empezar No ha llegado Este mapa es con diferencia El peor que he hecho hasta ahora Que asco de murciélagos Y la adena, la adena speedrunner Es que me la voy a terminar arrancando a bocados Pero es que os juro por Dios O juego así o no juego Es una sensación súper extraña porque me digo a mí mismo A ver Nelson, para, frena ¡Stop! Pero no hay stop, no hay stop que valga No hay stop que valga Joder Pero lo peor es que hay un mapa peor que este O sea hay una versión peor quiero decir Joder Eso yo creo que se lo dejaremos para caras Del futuro presente Porque estoy haciendo corte No sé si se va a notar Pero estoy haciendo corte O sea Necesito descansar Porque llegas a un momento que te duele ya el dedito Aparte de que estoy jugando totalmente con joystick ¿Por qué? Por salud de mano Lo mismo Porque es que si jugara con la cruceta Es que los dedos Me revientan Lo hice en la primera parte Y es que a la hora Ya No sentía los dedos Nah, es que me lo tengo que comer así Es que no queda otra Aparte luego me sirve también para Comerme un par de murciélagos aquí Vale, aquí Nelson, por favor Vale, ahí Ahí Espérate Buen chico Dios Ha sido capaz de esperar 5 segundos Gracias No me lo puedo creer Que, que, que Que adulto A veces que me tiro ahí a lo loco Joder Si es que soy gilipollas A veces Oh, por favor Vale, que den por culo Casi la liamos, tío ¿Esto hay algo aquí? No hay nada ¡Vamos! Let's go ¡Platino! Ya, ya está Definitivamente me acabo Me acabo de pasar este videojuego Me lo acabo de pasar O sea, le he pasado así la chorra por encima Le he pasado la brocha gorda así por encima Paja, 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 paja Y me he quedado solo ¡Oh! Un platino en condiciones ¡Hombre! Y sin ser de... De... Temple rings No Es que me acabo de dar cuenta Joder A ver, no es tan difícil como yo creía ¿Vale? Seamos sinceros No es tan, 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 tan difícil Y más cuando he descubierto que los pinchos estos Las, las lanzas No te hacen daño cuando han salido previamente Vale Ahí se ataja un montón así, ¿eh? Una cosa tremenda Y eso que me he atascado ahí con la caja al saltar y eso Vale, esto es fácil Luego es que encima Con esto Como con todo, ¿eh? Hay que... No se ha roto la caja Hay que recordarlo Hay una versión peor de esto Joder Qué bien Casi la liamos Vale, ¿me da tiempo todo? Vamos a esperar porque en total Voy a tener que esperar igualmente por la fogata de adelante Así que... ¿Qué más me da esperar ahí que esperar más adelante? La consecuencia de no... Vale, no pasa nada Está en la cua Aquí está acá Vale En cierta forma me viene bien Porque si... Si no avanzo ahí Me atasco Vale, bien Y si nos atascamos Luego aquí no se llega Tampoco ¡Hostia! Uf, la perspectiva, ¿eh? Horrible He tenido que frenar muchísimo ahí, ¿eh? Es lo peor Pues probablemente eso me ha costado el platino, tío Que es lo que me jode ¿Sabes? Cuando te atascas así un poco Y dices Ya está, mira Ya me ha costado el platino Vale, bien Ah, ¿en serio? ¡Joder! Pues... No, la hemos liado ahí mucho, ¿eh? Si hubiera esperado nada Dos segundos Habríamos tirado para adelante Y habría sido mucho más rápido Es que esto es lo malo, tío Vale, vale, vale ¿Seguís cerradas? ¿Seguís cerradas? ¡Vámonos! ¡Uy! ¿Qué? Pero si le he cagado muchis O sea, no Definitivamente Voy demasiado rápido En este puto juego, tío O sea, imaginaros hasta qué punto Estoy yendo rápido Que cuando freno dos segundos Que tengo un margen de la hostia Creo que le he cagado definitivamente Hostia, no me jodas Y yo creyendo que no iba a sacar No, este mapa no Ay, Dios Este mapa es la definición De que no... No tiene ni puto sentido Poner reliquias en este juego Definitivamente Es que este mapa no está hecho Es que no está hecho Que vayas despacio Es que no está hecho Para que vayas Ni mínimamente rápido Porque se nota un huevo No está muy pulido Que digamos Dios, creía que me había vuelto A quedar corto, tío Es que tiene un margen de Tiene un margen de cagarla Tan amplio Y luego lo mismo Hay una versión peor que esta Con las tortugas y eso ¡Joder! Ah, bueno, espérate Bueno, que lo de las tortugas Ahora ya no va a ser un problema Pero... Me hace gracia Que la mayoría de los mapas Eran un problema Por tinear el saltito Cuando simplemente Tenía que mantenerlo Es que me hace una gracia ¿No me veis? Que me lo estoy pasando genial Me he complicado La existencia a mí mismo ¡Qué bien! Dios, creía que me mataba otra vez Es que soy más tonto Y exploto Este jabalí Creo que la clave Es comérselo, ¿eh? ¡Uy! Creo que la clave Es comérselo, tío Porque es que Tengo la sensación De que pierdo mucho tiempo ahí Es que he llegado Tan lejos, tío Que... ¿Sabes? Es que me da igual, tío Aunque no salga platino Me da igual, tío Aunque bueno A lo mejor ¡Venga, hombre! Te atascas ahí ¡Zafiro! ¡Zafiro! O sea, ¿me quieres decir Que voy lo más Putamente rápido Que se puede ir En este videojuego de mierda? Y un zafiro ¿Me recompensas con un zafiro? ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! A ver... Bueno, yo lo menciono todo el rato Por si acaso En este mapa se ve a... A más Ni lo voy a decir Ah, esto está los huevos Ya de mencionarlo Está aquí el fake crash Ala, si lo encontréis Buena suerte Está en una tubería Ala, así os entretenéis un rato Que esto está en las narices Ya de repetirlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi madre, tío! Venga, toma por culo Venga Venga Toma por saco El problema es la parte... La parte esta, tío Y el tener que guardar... ¡Ah! Ahora, ¿por qué estás de abajo? Es que no entiendo ¿Por qué varía tanto? O sea, nada más empieza Le doy Y por alguna extraña razón Hay variaciones, tío Esto es que es como no tenga Pues en estas zonas, tío Y lo mismo Hay una versión peor de esta Pero es que repito tantas veces Lo del crash Fake Es que me ha hecho gracia Porque... Porque, bueno ¡Ay! No sé si lo habéis visto Espero que sí Yo que sí Una pistilla, ¿eh? Una pistilla Nunca está de más Además, como se ve solamente un segundo A lo mejor y todo no lo veis Vale, con cuidado Y con buena letra Simplemente con cuidado Simplemente con cuidado Simplemente con cuidado Esta es mía, amigos Esta es mía No sé Esta está saliendo demasiado bien, tío No es mala idea coger la caja de tres ahí Pero... Sudo Creo que vamos a tardar menos en ir para abajo ¡No! ¡Ay, por favor! ¡No! Es que no entiendo, tío O sea, tantos putos problemas Y ahora llego hasta el final Hasta con un Aku ¡No! Esto sí que va a ser un zafiro Pero como una catedral Pero... ¿Sabéis a quién le importa una mierda? ¡A mua! ¡Que le den por culo! ¡No hay tu problema! ¡Oro! ¡Oro! ¡Dios! Es en estos momentos cuando me doy cuenta De que no voy rápido Voy muy rápido ¡Oro! Con la cagada del final ¡Oro! O sea, ¿en qué momento me he pasado yo el juego Por el forro de los cojones? Porque es que me gustaría saberlo, tío ¡Ay! ¡Ay! Vale que al principio me confundo de camino Porque soy subnormal de los cojones Pero que... Llega un punto de que... Me confundo después de hacerlo 15 veces Ya... ¡Ojo cuidado, eh! ¡Ojo cuidado! A lo mejor necesito yo una paguita Lo que no entiendo es la... Los... Los lasers Vienen justo en el momento correcto, tío ¡Oh! ¡Que son por el amor de Satan! Dios, es que te juro por Dios Que es que te... Es que... Dios, cuando deje el mando en la mesa Después, cuando me complete este mapa Te voy a meter una samanta de hostias, tío Ya está bien, eh Ya está bien ¿Qué le pasa a mi memoria muscular? ¿Pero por qué tira hacia esa dirección? Bueno, si es que me da igual Yo quiero llegar al final A ser posible Quiero llegar vivo Quiero llegar vivito y coleando Si es que tampoco es tan difícil el mapa El problema es que me quemo ¡Aleluya! El problema es que me quemo, tío Buah, esto es lo mismo Si no me hubiera... Buah, qué hostia me voy a dar, tío Si no me hubiera confundido Esto habría sido otro platino ¡Joder! Bueno, es que me da igual Me da igual, me da igual Me da igual Es que son mapas ultra fáciles Y me las termino... Me complico la vida yo mismo Pero es que me confundo de camino Cuando son súper obvios O sea, es todo el rato El mismo camino pacifista Pues yo voy y voy por el mismo Es un poco puto este mapa, eh Es que tiene... Tiene... No sé Tiene unos rollos de perspectiva Casi se podría decir rozando lo injusto, eh Es que no sé dónde estoy muchas de las veces Y es un poco... Un poco peligroso Ah, y ahora no me das ni siquiera Ni te acercas ni mínimamente ¡Joder! No entiendo nada, tío Es que empiezas desde el principio Se supone que todo empieza de la misma forma Pero hay veces que los bichos están más para adelante Más para atrás No sé si es que está hecho así a puesta Pues para complicarte la existencia Y que no se te haga... Aburrido ¡Ja, ja, ja, ja! Es... Qué cagadona ahí, tío Por favor ¡Spoiler! Diseñadora de niveles No, no es injusto No, no me hagas esto Porque haces, claro Haces un trazo mental Y luego cuando avanzas un poquito Te la jodis ¿Qué dices? Pero qué cojones Si este enemigo antes aquí no estaba ¿Qué está pachando aquí? Es que directamente Tengo que... No, tengo que malgastarlo aquí Tengo que malgastarlo O voy a perder muchísimo tiempo Demasiado tiempo incluso diría yo ¿En serio le he dado a la caja de atrás? ¿Se puede hacer eso? Me acabo de quedar con el culo tan torcido ¿Tan retorcido? Es que no creo que sea platino, eh Me deja... Es que... Entre que me he dejado caja Así que... Se me ha ido un poco la manita Aunque también puede ser platino, eh Acordaros de que voy demasiado rápido Zafiro No hay mapas que no los entiendo, eh Zafiro Y he ido lo más rápido imposible Vale que me he dejado cajas y todo lo que tú quieras Pero... Que he ido ultra rápido, eh No me jodas Ultra Mega Hiper Rápido Y aún así Zafiro Este mapa va a ser divertido Creo Vale, ya lo tengo, ya lo tengo Ya está, ya está, ya está Es que es totalmente cagada, mira Es que es totalmente cagada Me pongo donde no debo Hago lo que no debo Y la verdad es que ni siquiera hace falta Que es lo que me hace gracia Vale, esta vez ha salido bien Y luego que estas cajas no me den problemas, claro Sí, prefiero esperar Más que nada prefiero tener la cantidad de acus Máxima posible para el final Simplemente por el que digan A ver, por favor, joystick Vale, gracias Al final te terminas acostumbrando a utilizar el joystick, eh Malamente Porque tiene como un recordar comandos también para Para el movimiento Lo que no había visto yo en un juego de plataformas en mi vida, tío O sea, que cada vez que quieras Tío, es que ¿por qué no le ha dado? ¿Por qué no le ha dado a la puta caja? Es que me jode, tío Porque voy lo ultra rápido que... Ay, hijo, adiós Entre lo de la caja y ahora Creía que iba a caer ahora Lo de los que rebotaban Nah, ya está No pasa nada Ya está, no pasa nada No pasa nada Vamos a por el horror Zafiro Lo que cojones sea Y ya está Da igual Con lo como Me da absolutamente igual Y let's fucking go Zafiro Me lo merezco totalmente La he cagado muchísimo No he cogido cajas clave Probablemente cuando me salen los zafiros así Es porque Me he dejado la caja de tiempo O sea, fijaros si hace diferencia o no El coger cajas de tiempo, chaval Joder Ah, el potor... ¡No! Este mapa no Da, da, da Asquísimo este mapa, tío Es que es nauseabundo ¿Por qué no te has caído ahora? ¿Craz? Ya que tiendes a tocarme las pelotas ¿Por qué no te has caído ahí? Sinceramente No sé ¿Ya puestos? ¿Ya puestos caete otra vez? Joder Entre el hitbox raro de las tortugas Porque es que hay veces que... Hay veces que les caigo justamente en el culo Que... Pero culo a dos kilómetros del culo Y me pega algo Me pega la colbita Me pega la colbita Es que, no sé Es súper... De verdad Súper raro lo del hitbox Rozándolo Injusto o no Diría directamente toca pelotas Sinceramente Toma por culo Cuesta menos hacerlo así Este sí que lo necesito Aunque la hemos liado Un poco bastante Es que es... Ahí va Wow, wow, wow Mátate, mátate Bueno, pierde una vida Pero no pasa nada Ahí, 92 Ya ves tú lo que me importa Poco a poco vamos consiguiendo vidas Es que Cortex me... Me pimpló demasiadas vidas Por el camino, eh Menos mal que no consume vidas Lo de... Lo del tiempo... Tiempo... Es que no sé cómo decirlo, tío Lo de contrarreloj Coño ¿Cómo nos va a saber decirlo? Es que estoy espesísimo ya, tío Es lo que tiene esto Están ahí tanto rato Tanto rato Tanto rato Porque termina espesísimo Es que es lo que me jode Es... Llegas a un punto En el que te atascas mucho Pero luego de repente No te atascas tanto Y llegas hasta el final Pero cuando llegas al final Hay una trampa de esas Que dices Hostia, una trampa Que mata No poco Mucho Y te olvidas de ella Y te la comes Y vuelve a repetir Y así todo el rato Llegas a un punto Que dices Ya vale, ¿no? Me voy a volver To crazy, joder Me lo como Ya está No pasa nada Me lo como Me lo como Si total creo que Es que no me acuerdo ya Me iba a decir Creo que no hay más Pumbas más adelante Pero de verdad Que no me acuerdo, tío Y mira que hemos llegado Este mapa Me pasa como Con el mapa oscuro, tío Un poquito más de tiempo Como hay que esperar Igualmente Vale, es que esto Es una gozada, tío O sea, tener ese Ese sentimiento De que no vas a fallar En el salto ¿Sabéis? Es que es súper Uy He dudado durante un segundo Y quería que me iba a caer, tío ¿No hay más pumbas? ¿En serio? Hombre A ver Si esto es el final Tampoco te voy a decir yo que no, ¿eh? ¡Vamos! ¡Aleluya, joder! ¡Zofiro! He estado marco En serio He sido lo más rápido posible No puedo correr más Si corro más Mis patitas me duelen ¡Ale! ¡Otro día más! Otra tortura más Es que Por eso mismo os digo Que no pienso Hacer el último mapa O sea, si este me está costando tanto No quiero pensar el siguiente, tío El siguiente es una ida de hoy Total para 104% Porque, bueno Sería más si consiguiera el último mapa Porque cuenta, ¿vale? El último cuenta El mapa cuenta para el Para el tiempo Pero no lo pienso hacer No, porque es una Es una ida de hoy Sería ya demasiadas horas Invertirás y Es que es una mezcla Entre que no tengo que demostrar Tampoco nada, ¿eh? ¡Uf! Creía que me había precipitado Un poco bastante Aunque, bueno De muertes tontas Que llevamos ya Sobre los hombros Ya, pues Es lo normal Estoy ya curtido Curtido en mil batallas De muertes tontas Y la mayoría Por querer ir rápido Cuando no se debe ir rápido Que es que es lo que Te digo, en serio Voy a estrangular La vena La vena gorda De speedrunner Que tengo Es que si al menos Estuviera un poco Respaldada Por habilidad Pues te diría ¡Oye! ¡Adelante! ¡Uy! No me la he liado Esta vez Prefiero esperar Tío Que es que Para una vez Que llego Lejos Otra vez ¡Uf! Lo peor es que Queda la parte de arriba Que es la peor Con diferencia Es que Me atasco aquí dos años Pero es que lo de arriba Es peor Encima aquí Como me caiga Ya la hemos liado Es que Entonces ya sí que Tengo que reiniciar Porque ya Es que ni el zafiro Creo yo que Conseguiríamos Vale Me alegro de que esta vez No te atasques Vale Con paciencia Y con salida ¡Esta toma por culo! A esperar Todo lo que haga falta Nadie nos muerde el culo No hace falta correr No hace falta suicidarse ¿Eh? Más que nada Por terminar De una santísima vez Porque he empezado bien el día Lo he empezado con ánimo Con alegría Y no lo No lo estamos terminando bien Es que es lo que me escuete Que estoy matándome A hacer esto Para que luego Llegar al final No hacer el mapa Es que ni lo pienso Ni intentar Fíjate lo que te digo Para no llegar A hacer el mapa del final Y no conseguir el 100% Es que me escuete En el culo No Habría llegado Es que es lo peor Habría llegado Pero Sinceramente Prefiero Prefiero asegurarme Prefiero asegurarme No No hay ganas No hay ganas De volver a repetir Es que encima Es largo el mapa Tío Tío Pero cuánto queda de mapa Ya no Estoy ya en el científico Ya el final Joder Aleluya Y le toma por culo Dios Oro Es que iba a decir Mira Me sacas un zafiro Y es que Es como la pantalla Es que Es que ya está bien Hago el mapa Lo más rápido Imposible Y van y me sacan Un zafiro Es como Toma In your face Y es como Ah que bien Lo hago lo mejor Que puedo Y me recompensáis Con un zafiro Hostia Y ahí va tocando Estos mapas Ahora no sé Yo si me la habrán liado No sé si me la habrán liado Las plataformas Ahora al empezar Un poco más tarde Pero no sé Como hay mapas Que se ven afectados Por eso Y otros mapas Que no E incluso cambian Así que yo De verdad Que ya no sé Ni qué hacer Es que es muy cansino Este mapa Eso es de ir Dos ratos En línea recta Y que cada vez Tengo menos voz Que es lo Lo que me hace gracia Vale Pues parece que no afecta Ha llegado Exactamente igual Estos deben ser Que llegas a un punto Y se mueven Para que fluya ¿Sabes? Para que fluya el mapa En plan tío Ya sabemos que es difícil No hace falta Que complicarlo más ¿Eh? ¿Eh? A ver Voy a probar una cosa Porque es que llevo Todo el rato Con la mosca Detrás de la oreja Tío Y como si así Es que me voy a cagar En todo Porque es que Significa que podía haber terminado Hace ya ratillo Tampoco es que lleve mucho rato Demasiado Como en otros mapas Pero como sea así Es que me voy a cargar A alguien tío Porque es que no tendría Puto sentido A ver ¿Qué sucede ahora? Seguramente me voy a dar De bruces O sea Ahora se va a cortar El tiempo O alguna cosa ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Es que esto no tiene Ni puto sentido Por eso no lo estaba haciendo Digo Pero a ver ¿Cómo va a ser eso? Seguramente voy a subir Con la gema Me va a decir Jaja Pringao Y te quitamos el tiempo Pero no, no, no Ha funcionado Y no solo eso Sino que sacamos El platino No entiendo nada De este juego Es que lo malo De este mapa Es que tiene dos puntos Muy Muy crudos Que son las emboscadas De las guadañas Y el final Que es que no Llego siempre a oscura No sé si es que hago algo malo No tiene sentido O sea Debería de llegar Debería de llegar En plan Justito el tiempo Del Aku Pero coño A ver si me entiendes Que voy corriendo O sea Es que voy más rápido De lo normal Pero es que nunca Llego con luz al final Y no sé si es que En realidad hago Algo mal O es la parte así En plan Toma Complicación de existencia Y wow Es que Ya porque tengo guardado Estas zonas Cuando toca esa zona Esa zona que es así Una guadaña Y luego un ascensor largo Bueno es que los llamo Yo que sé Yo los llamo ascensores Ya por plataforma Detrás de eso Hay trampa de guadañas Hay momentos En que las guadañas Se ponen muy cariñosas Y se te acercan demasiado Ahora Otra vez Aunque esta era Un poco más especial No es como la otra La otra simplemente Había que esperar de una forma Vale Esto hay que esperar ahí Y saltar Vale ya está Ya está Ya está Ya está Oh menos mal Que hay una diferencia Tío Si no la hubiera Es que Todo el mapa Me parece lo mismo Tío Lo mismo Es que es increíble Me parece lo puto mismo Y De verdad que no tengo Ni puta idea De donde estoy Si estoy al principio Al final Bueno más o menos Me hago una idea De que estoy llegando Al final Por el tiempo Vale Aquí Es que esta No queda otra Hay que hacerlo así Pero Es que no entiendo Tío Es que no entiendo Porque no llego nunca Con luz al final Vale bien 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 Súper bien timeado Chaval Pero ya estamos A oscuras ¿Qué? Pero es que no entiendo He tardado Platino Madre mía Es que me lo merezco Me lo merezco totalmente Me lo merezco totalmente Tío Oh No entiendo Me he atascado Durante media hora Por asegurarme la jugada Y he llegado más lejos Con la luz No entiendo nada Tío No entiendo nada Es que es lo peor Que no entiendo nada Hostia Es verdad Definitivamente Esto Esto es Esto es lo más cerca Del pasaje del terror Que te puedas echar En la cara Tío Pero con diferencia Es que es increíble Este Este ya Si que creo que voy a tirar La vena A Spirrunner A tomar por culo Porque O voy a terminar Cortándome yo la vena Es que hay puntos Es que hay puntos Que hay que esperar Si o sigue Y me da una rabia Porque me da la sensación De que se puede ir Más rápido Más rápido Más rápido Ay Hola No te has atascado Esta vez Felicidades Crash Increíble Man Madre mía Es que se atasca No sé Se atasca Con muchísimas Esquinas Es que Aquí hay que esperar Demasiado Pero es que Chico No ¿Me quieres decir Que ahí ahora Podría haber pasado? No entiendo Una mierda Pero si por lo general No me daba tiempo O si me da tiempo Y estoy yo ahora Tontísimo Y no me doy cuenta Bueno La verdad es que Tampoco Estas partes son horribles Es que estas partes Son horribles La perspectiva No ayuda Pero es que Las plataformas En las que no se ve La sombra Hasta que estás encima Pues tampoco ayudas Prefiero esperar Zafiro Allá voy Es que me da igual Zafiro Allá voy Es que me da igual Tío Oh Uno Espérate Espérate ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no se ha cerrado nada? No entiendo Es que no entiendo ¿Por qué varía tanto? Fluctúa muchísimo La actividad en el mapa O sea Hago exactamente lo mismo Una y otra vez Pero ahora de repente En esa zona No hay problema Es como ¿Pero por qué? ¿Cuál es el...? No, me lo como Me lo como O voy a tardar mucho más Además tenemos dos acus Y con que llegamos uno Con uno al final Por si las moscas Vale, perfecto Perfectísimo Tengo que esperar igualmente Y prefiero Prefiero eso Vale, bien No, me va a aplastar ¡Oh! ¡Oh! ¡Aleluya, tío! Y ahora no me ha hecho falta el acu Es que no entiendo ¡Oro! Es que hay puntos Que tengo la sensación De que se puede ir más rápido Más rápido Más rápido Pero no sé por qué No sé No sé explotar Ese trocito No sé explotarlo, tío Es que no sé explotarlo Eso lo jodió ¡Joder! ¡Joder, Maribel! ¡Oh! Ahora el castillo Me cago en la leche Es que no es tan difícil O sea, yo creo Lo peor es que yo quería Que era otro mapa más difícil Pero no es tan difícil Pero Cuando consigo los dos acus La termino liando al final O sea, he tenido que frenar O sea, fijaros lo rápido Que he ido ahí Increíble O sea ¿Cómo he debido De hacer los saltitos? Aquí Aquí ya me queda claro De que la diferencia De saltar Hacer saltitos cortitos Hace diferencia En el tiempo Aquí me acaba de quedar claro Porque he tenido que hasta frenar Tío ¿Eso? ¿O he empezado De alguna forma rara? No, porque entonces Tendría que estar Ya no subiendo Sino bajando Sí Definitivamente Los saltitos cortitos Ayudan que no veas O sea Vas más rápido Pegado al suelo Quiero suponer No sé Llevo ya tanto rato Que ya Hago Hago conjeturas De cosas Que no sé Si tiene ni puto sentido Pero me da la sensación De que cuanto más tiempo Está crash en el suelo Más rápido va Entonces Como no estoy seguro Aquí voy a esperar Lo que haga falta Más que nada Porque si al final No llego Con los dos AQs No, 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 no No sé No llego Vale, ahora se para ese Es que si no No llego No llego vivo Tío, al final Ahí Me ha salido súper bien, eh Me ha salido súper bien No me Ya no me vuelvo a estampar ahí ¡Oh! ¡Vamos! Uy Salta, salta, salta Pequeño canguro Y si no saltas Que te den por el Vale, bien Vale, está saliendo Súper bien, eh La clave es No perder Ningún AQ Tío ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puede? ¿Puede pasar? ¿Eh? No cometer errores Es que encima Es súper difícil Cometer errores aquí Madre mía Que control conseguido Hasta con el Justin Chaval Bueno, lo voy a intentar Pero No tengo No, no tengo No sé Como hay veces Que no me dan Es que no sé El patrón De las tuberías Del final Es que no lo sé Tío O sea, yo me tiro Mucho al turrón Y que ¿Sabes? Esta sí que la sé Vale ¡No! ¡Ay! Dios 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 ¿Hay más tuberías? ¡Que no hay más tuberías! Coño Yo quería que había más Vale Entonces me hacía falta solamente uno Oro Perfecto Ya está Bien Se acabó Se acabó Me da igual Ya está Bien Me alegro muchísimo Sé en qué punto Se pueda mejorar Vale Que yo he cortado Demasiado rápido Y no me he acordado De que me quedaba Adela Es que definitiva Mira Me dio problemas En su momento La parte de los rayitos Y el Y el científico Electrocutado del fondo Pero es que Aquí es que me está dando Más problemas aún Tío Y mira Que es que el mapa Por lo general Es fácil O sea Si lo miras Es fácil Pero chico Entre que me Me quemo De una forma Absurda Por ahí Esto sí que me hubiera gustado Saberlo En su momento Porque rompes todo Y oye Cuando hice la gema Quiero decir Aunque el bonus El problema de este mapa Es el bonus Tío Cosa que no hay que hacer ahora Y me alegro muchísimo Tío Lo de la caja Esa que Es encima O sea Saltando la caja de madera Sin tocar la de madera De arriba Es probablemente Lo peorcito Que te puedes poner Como bonus Es que El margen De piciarla Es tan amplio Que Hostia No se ha abierto Porque no ha querido Bueno He llegado bastante bien O sea Me habría salvado Vale No me ha pillado Ya está Y mira Que el timeo Mira que el timeo Lo tenemos ya Pero es que No sé por qué Me la termino liando Yo solo Tío Si no es una cosa Es la otra Por favor No te quemes ahora Nelson Ya está Me da igual Zafiro Es que me da igual Tío Me da igual Me da igual La cosa es que Terminar esta tortura ya Tío La tortura china Sinceramente Vamos ahí Con toda la pachorra Que haga falta Pero yo Esto Yo me lo paso Por mis santos cojones Tío Es que paso Paso ya Tío Llevo Llevo ya un rato Zafiro Hoy va No me lo esperaba Para nada Y con esto Vamos Concluido Las religias Del crash 1 Joder Madre de Dios Por favor Total para 1% Más Y ahora tengo La teoría De que si De que si Hacemos este mapa Ya no será 104 Será 105 O 106 Pero es que Sudo Olímpicamente Os lo digo en serio Sudo Es que ni lo voy a probar Porque es que ya sé Lo que va a ser Y llevo ya mucha tortura Por el camino Mucha tortura Además He podido Emplear días En hacer esto Porque he tenido de margen Uno o dos vídeos Sabes si quieras o no Entre un día y otro Pues tienes Tienes ahí Muchas horas Para grabar esto Pero me ha costado días Grabar la mierda esta Joder Dios Y no quiero pensar Lo largo que va a ser Este puñetero vídeo Bueno chavales En la siguiente parte Nos vemos con el crash 2 Así que esto continúa No termina Así que nada Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana